Música Que onda como estan aqui en Manucleccionista En esta nueva ocasión vamos a mostrarles mi coleccion de cds Ya es una nueva seccion que va a venir en el canal Yo conociendo los CDs son muy buenos en lo personal Es algo que tu los puedes disfrutar mucho cuando vas a un coche Pones tu cancion favorita o la banda favorita Ya, asi vas a estar disfrutando el dia Y pues en esta ocasión no tenemos muchos CDs Son como 11 Yo jamas que iba a tener muchos Yo pense que iba a tener como unos 4 Pero mira aqui estan No todos son conocidos, no todos son conocidos Pero lo tengo por coleccionar La primera seria esta La de un amigo que me lo dio Un amigo, un saludo para Héctor Me lo dio el dia de mi compañero Yo aun no la he visto, aun no la he escuchado Pero yo si lo voy a escuchar Porque es de los años que me encanta mucho la musica Los 70 Incluye como Elvis Presley, Michael Jackson No se si sea Kiss and Say Goodbye Muchas bandas muy interesantes En lo personal si Incluye un DVD y dos CDs Aquí un DVD Esto es lo bueno de esta edicion Como un book, un libro Aquí lo vamos a poner Aquí De fondo se va a estar Escuchando música de Queen Espero que no me Tete el copio Si no por alguna ciencia Siguiente fue una compra Que la hice Esta si fue una reciente compra El CD de Bohemian Rhapsody Aquí esta la tenemos Ando en busca de la película Nada mas que no la encuentro Aquí incluye canciones Muy muy buenas Si me impresiona si La película también es muy buena Y aquí tenemos el El ticket Para ver Para que chequen Para que ustedes chequen Cuanto me costo Aquí aparece Ahí lo se enfoca Ahí esta 159 pesos En Chambots Incluye Este foguetito Que es Cuando sacaron las ediciones En DVD Yo tengo una Pero aquí no sale Y tenemos este Un book Con todas las escenas De Queen O de la película En el IP Escenas de la película Muy buena película De hecho De hecho Es muy difícil conseguir Aparece en mi carga Pero no Necesito conseguir Barata Porque No El precio si es muy bueno Pero también Como que no No me gusta Gastar algo Por una película Muy buena Aunque si sea buena Ponemos esto aquí Para que no se maten Muy pronto Muy próximamente Voy a mostrar Mi colección de CDs Digo Los de Los de Cartucho Que son como estos Y aquí tenemos el disco Los que no han visto Aquí está el disco Lo hago con mucho cuidado No No estoy tocando Así Ya con esta Ya sería mi colección De Queen Ya tengo Me falta nomás la película Y unos Funkos Y ya tengo mi colección Completa Siguiente Es un CD Que me lo regaló Una gran persona Que Que siempre Practico con él Con la música Y todo eso Y de fútbol Pero aquí tenemos Los charlatanes Que ya pude Escuchar unas canciones Y son muy buenas Si se las recomiendo Esta banda Los charlatanes Son también de Inglaterra La banda Aquí tenemos el disco Charlatanes Es una banda Muy muy Ya que me gustó mucho Siguiente Es una Otra banda Ya muy poco popular Esa de Chihuahua No No la consigo Como mi favorita Pero tiene buenas canciones Son como cumbia Son como cumbia Con Cumbia con No sé si se llamaría Pop Aquí tenemos Siguiente Es un Grandes temas De cine Aquí tenemos Este si Fue un CD De mi abuelito Que estaba guardado Y pues ya Pues No quiero escuchar Porque aquí te incluye Soundworks De diferentes temas Y pues Lo bueno de esta Es que El compositor Creo que es Este Ah no Me equivoqué No No era ese Me equivoqué Siguiente Siguiente es Vangelis Invisible Connections Aquí tenemos Una Siento que esta Edición Si se ve muy buen Cuidado No sé si me Le recomiendan Este CD Porque se ve muy bueno Poder no me se ve muy bueno Ya muy poquito Mal tratado Pero Siguiente es Salute of Hollywood De John Williams Este es como Un tibuto A las Canciones De las películas Que salen O Bueno O cuando Robin Williams Componía canciones Eso si Un gran compositor Este es uno De Plaza de Domingo Que Mi abuelito Tuvo la oportunidad De conocer Plaza de Domingo Ahí tengo una foto Plaza de Domingo Casi Lo Lo Casi lo Ubico Pero no me gustan O sea No me gustan Pero como que No me interesa Su música Aunque si cantan Muy bien Ya pasan Por los 80 años Casi Domingo Ya Una leyenda musical Siguiente es Coro Pablo Con De Anda Primer setenario La paso de la vida No pues Este es como Un CD Delicioso Pero aquí Ya tenemos Me gusta Me gusta Yo colecciono CDs Por mi gusto No porque Sean abolidos Siguiente es Che Bellip Esto es lo que Me gusta Esto Que aún Tiene la Tarjeta Fantasma No sé Si será Una Solista O una Banda Pero aquí Ya tenemos El disco Es lo que Me gustó Más Y hasta En Polonia Lo voy a Limpiar Está muy polvo Y por último Pues ya Ustedes Ya ubican A esta A esta Sallar en el Canal Azteca Siempre Los domingos A las 7 De la mañana Cantaba Canciones Para los niños Chiquitos Pero aquí Tenemos Yo pensé Que era este Cepillín Aquí tenemos Las marcas Publicitarias Cuando se hizo Las canciones Y pues Son seres Que tienen Poco de conocimiento Y pues Algunas ya Lo conocían Y aquí Ya tenemos Son 10 Pero pues No pasa nada Digo son 11 Pero no pasa nada Aquí ya tenemos Y espero que Les hayan Entrado mucho Este video Y a ver A conseguir Más seres Porque Me busqué Conseguir El keys De esta edición A ver si se ve Déjame mostrar Esta Le he ido Consiguiendo En CD Esta Si hay Si existe Y pues Ojalá que Me tenga La oportunidad De comprar Más CDs Para la colección Y sin nada más Que decir Espero que Les haya encantado Mucho este video Ha sido corto Porque no tengo Muchos CDs Pero mínimo Vale la pena No sé Por qué Se apagó Mi cámara De repente Pero nada más Quiero despedirme Si les gusta Mi contenido Pues no dudes En seguirme En mis redes sociales Para más Para que Para que Veas Que subo Y para que Estés más Atento al canal Sin nada más Que decir Nos vemos Hasta el próximo video Cuídense ¡Suscríbete!